Soy Eugenio, el director de una oficina de Ruralcucha de Vitoria. Estamos con John, un estudiante de cuarto de carrera de ADE de la Universidad de Vitoria. Va a pasar un día con nosotros para ver cómo trabajamos un día de diario. Yo soy John, un alumno de la UPV y a través de la universidad nos dieron la oportunidad de pasar un día en una oficina de la Caja Rural, aquí en Vitoria, y ver un poco cómo es el funcionamiento diario de una oficina y poder trabajar con ellos. He podido estar presente en diferentes reuniones con clientes para diferentes cosas, como por ejemplo el tema de inversiones, el tema de hipoteca, también el tema de préstamos, cómo es un poco el día a día en general en la oficina. Ciencia de Ruralcucha es una experiencia que quiere acercar lo que es el día a día de una entidad financiera a aquellas personas que acaban de terminar su licenciatura o sus grados o están a punto de conseguirlo. Lo que pretendemos con esto es aportar esos elementos prácticos que a lo mejor durante una carrera no se pueden ver o no se pueden desarrollar, a la vez que también queremos acercar lo que es nuestro día a día. La visita que hemos podido realizar a una empresa familiar de aquí de Vitoria ha sido una experiencia también muy enriquecedora porque realmente conoces cómo es una empresa, no es solamente que vengan ellos aquí, sino que vas tú, acudes a la empresa y la relación se refuerza mucho. Es una actividad que creemos que nos da la oportunidad de mostrarnos tal y como somos y también de mostrar a la gente que empieza la actividad que desarrollamos en una entidad financiera. Yo creo que es una experiencia muy buena, a mí desde luego me ha gustado mucho. Yo sí que me había planteado realizar, por ejemplo, prácticas. Entonces que luego surgiese esta iniciativa por parte de Caja Rural a mí me ha venido muy bien porque me ha permitido conocer qué es lo que realmente se trabaja aquí y acercarme más y motivarme a realmente buscar las prácticas aquí en la empresa. Esperamos que John se lleve una experiencia motivadora y agradable y os esperamos.